Es una impresionante y particular historia que protagonizó un joven que fue víctima del robo de su celular en un establecimiento comercial. Dispuesto a encontrar al delincuente, inició su propia investigación, la cual le arrojó resultados en tiempo récord, dejando al descubierto a este singular ladrón. Acabo de encontrar a la señora que te robó el celular, mi amor. Tal cual, así de directo y decidido a concretar una impensada tarea, recuperar un celular robado. Ahí está, mira, esa, la voy a encarar ahora, preciosa. La voy a encarar, cagó, cagó esa señora. Mira, es la misma. Está a punto de producirse el desenlace de una historia que se había iniciado más temprano y que motivó a este Casa Noticias a emprender la misión de recuperar el smartphone sustraído a su polola. Se encontraban de compras en un establecimiento comercial del centro de Santiago, como se aprecia en esta grabación de una cámara de seguridad. Registro que muestra, además, a una mujer mayor, desconocida, que se aproxima a las personas que denuncian el robo del celular. Se sienta al lado de nosotros mientras mi polola me mostraba sus cosas, sus prendas, su bikini, cositas que estaba comprando. Y en ese momento de descuido, se acerca, se sienta y saca el celular. En cuestión de segundos, la mujer vuelve a pararse y se aleja rápidamente mientras guarda algo en su bolso. Nos dieron cuenta recién cuando mi polola va a ver su cartera y tenía el cierre abierto de la cartera. Si le digo a mi polola, ya mi amor, ¿sabes qué? Yo voy a ir, voy a salir en busca de esta señora. Al revisar las cámaras de seguridad de la tienda, Alfredo logró identificar a la sospechosa, memorizó sus características y se lanzó a la calle en su búsqueda. Hasta ubicarla finalmente en un supermercado a tres cuadras del lugar del robo, afortunado, como pocos, se decidió a enfrentarla. Esta, mira, esa, la va a encarar ahora, preciosa. La va a encarar, cagó. Mira, decido que me pase el celular. ¿Qué celular? El celular que me robó recién, con un naranjo. ¿Qué celular? Allá en ITES. ¿Qué celular? Tenemos la grabación. Guardia, guardia, venga, agarrémosle a la señora, ven, ven. No, venga, 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 venga. La mujer inicialmente negaba la imputación, pero luego su actitud cambió de manera sorprendente. Por favor, no me hablo. No, ayúdeme, por favor, guardia, ayúdeme, por favor. Tengo la grabación de esta señora. ¿De qué señora? Me robó el celular. Necesito el celular, necesito el celular. Vamos a buscarlo. No, no, lo necesito, pásamelo ahora, pásamelo ahora. Lo tengo acá, vamos a buscarlo. ¿Pero dónde lo tienes? Tengo. ¿Me la vas a pasar por las buenas o me la vas a por las malas, le digo? Voy a llamar a los carabineros, ¿me entienden? Y todo este asunto. Y la señora me dice, ya, yo te lo paso. Y me dice, ya, acompáñeme, lo tengo por aquí, lo encargué, me dice. No, estáis loca, por favor. No estoy ni ahí. Tom, vos. No, no te vas a soltar. Ya con el reconocimiento del delito, este hombre no se despega de la mujer, siguiéndola desde el supermercado hasta una galería comercial, ubicada a algunas cuadras. No, 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 ¿por dónde? Te lo doy siempre sin caer en él. Ya, ¿ahí dónde está? Piola. Ya piola. Piola los dos. Vamos, piola estos dos. Ya vamos, sí. Piola. ¿Por qué sabe algo medio dulce? La, la que está. Llame como abrazado, piola nomás. Ya, ya, piola, sí, piola. Piola. La inusual delincuente llega hasta un local especializado en el receteo y desbloqueo de teléfonos. Mira, aquí está. Ven, porque está grabando. ¿No es cierto? Deja de grabar. Ya, ya está, ya está, ya está, ya está, gracias, chao, chao, saludo. Creo que es un tema de destino, cuando uno obra bien, este celular era de mi bolola, es de mi bolola, ella es súper buena, yo también le doy mérito a ella, hace cosas buenas en la vida, yo creo que eso es re importante, de verdad. Y el de arriba se encargó de ponerme, de guiarme, de llevarme al lugar correspondiente donde ella se encontraba. Llegamos al local donde fue recuperado el dispositivo y mostramos a los encargados la fotografía de la mujer. Esta fue su primera respuesta. ¿No lo conoce? ¿No vino para acá, para el local? No. ¿No? Pero rápidamente lo pensaron mejor. ¿No vino nunca para acá, para el local a dejar algún celular para que lo recetara? Ah, para el liberal, vino, vino con un señor, que supuestamente era de él, pero no, pero vino a liberarlo nada más y de ahí se lo llevó, vinieron los dos y se lo llevaron y nada más. ¿Y ustedes conocían a esta mujer? No, de pasada vino, lo dejó y nada más. ¿No sabían que ella se lo había robado antes? No, supimos después ya que él regresó y dijo, de ahí nada. Asegura no estar vinculados a ningún delito, aunque claramente no parecen preocuparse mayormente de acreditar el origen de los equipos que reciben. Pensábamos que era la dueña. Preciosa, lo hice por ti, mi amor. Te amo, mi amor, mira lo que tengo. Mira lo que tengo, bebé. Claramente feliz con su logro, Alfredo pudo devolver el teléfono a su polola. Tanta dicha que ni siquiera se esforzó en denunciar a esta mujer, que por esta vez se quedó con las manos vacías, pero no incapacitada de volver a actuar.